¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 73 de Hunter x Hunter 2011 Dura 23.35, lo veo desde 9 anime y no pongo nada del anime que estoy viendo en reacción para evitar problemas de copyright Veanlo desde donde quieran, pero asegúrense de que dure o 23.35 o 23.37 En anime fleve dura 23.37, ¿sí? En fin gente, ya está comprobado que no van a estar... Que van a estar en sincronía aún si dura 23.37 En fin, sin mucho más que decir gente, estamos empezando en... 3, 2, 1, play 4, 2, 1, play 5, 2, 1, play para los tipos de games disculpen que canto como la mierda pero bueno me gusta el tema y me sale cantar porque habrá cancelado todo el viejo bater a este, que carajos pasó porque estaba fucking llorando mirando la tele en bata que pasó lo único que se me ocurre es que los tipos de game through le mataron a alguien importante ahí en la casa o pasó algo más que lo hizo quedarse sin fortuna aunque se yo y nada lo pusieron en una situación de hacke donde no le quedó otra que cancelar esto no sé nando demo ni puta idea que pasó espero que lo expliquen porque fue muy como que what the fuck no sé no sé ¡Cool! ¿Qué coño pasó con Batera? Ok, ellos no saben ¡Oh, qué buen tipo! Bueno, veamos que sale esto No, no queda otra ¿Qué onda, Google? ¿Qué coño está pernicando ahora? No me den cuenta ¿Qué pasó con Batera? Ok, esto lo dejó hecho mierda No me inspiraba esto en lo más mínimo ¡Qué bajón! ¡Dios mío! ¿Hubiera deseado un poco más de contexto en esto? No solo enterarme ahora, sino más ¡Aha! Si ya murió no tiene sentido Comprendo No me esperaba esto Oh god aquí están ¿Te pensás que ellos no lo suponen ya? Gon es malísimo mintiendo Gon es tan bocón Si algo sale mal Lo que esperábamos Bueno empezamos con la estrategia ¿Qué tanto y qué prepararon? ¿De qué forma se prepararon o cuál es el plan? ¿De qué forma se prepararon o cuál es el plan? ¿No lo pueden rastrear? ¡Ah! ¡Fuck! Bueno, ahora sí La hora de la verdad Están actuando como si los hubieran acorralado Aún cuando en realidad Los acorralaron probablemente Disculpa si escuchan ruido de fondo ¡Fuck! 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 Yo Bien dicho ¿Te pensás que él va a hacer caso a esa regla? ¿Qué dije? A la mierda Veamos que sale de esto Oh shit Se vuelve difícil la cosa Es una estrategia bastante arriesgada Dios mío Bastante arriesgosa ¿Qué miedo a la te importa? Oh god Te están menospreciando Pero es parte del plan entonces Agón No es el momento Es mucho más hábil De lo que parece este tipo Dios mío Están jugando a la pelota Con un gol Literalmente Gente Sigo mirando Solo necesito Agarrar algo Ahí está Me dejé un momento Mirar algo a la ventana Nada más Fuck, 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 fuck Se está enojando Oh yo yo te la re jugo, te la re jugo, pero veamos cuál es la idea jajaja oh, le va a romper la cola literalmente en la nuca santo combo bueno, caras' van, y'all y'all consonante no, al no solo Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. No, pero... Con un yo-yo. ¿Por qué? ¿O lo va a usar para... ¡A la mierda! Yo pensé que lo había intensificado, pero lo había fortalecido con Nen, pero no. ¿Le salió bien el plan? Eso, esa la sintió. ¿O tal vez no? Yo. Yo. Se la creyó completamente. Yo. 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 jajaja 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 ahhh bueno mientras tanto aún le están rompiendo la madre jajaja 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 bueno me encantaría seguir filmando gente pero voy a tener que detenerme con este capítulo porque me tengo que me tengo que ir de casa cumpleaños de mi mejor amigo para cuando este video esté en youtube el cumpleaños de mi amigo ya habrá pasado hace meses así que no no se molesten en decir algo al respecto bueno gente querida me encantaría decir algo más o seguir viendo pero tengo que irme no tengo más tiempo para grabar así que nada nos estamos viendo la próxima con más y eso es todo por ahora chau chau yo